Y señores, vamos a hablar de la tormenta. En el día de ayer yo decidí acompañar a Farideh en su recorrido por los diferentes puntos del Distrito Nacional que son más vulnerables, que están cerca de ríos y cañadas, para ver en qué condiciones estaban y cuál había sido la ayuda que se les había llevado, la gente que tenía que ser movilizada. Y ahí precisamente en los girasoles encontraron ustedes, porque yo era simplemente un testigo viendo y Farideh estaba haciendo su trabajo como senadora de la capital y representante de cada uno de esos ciudadanos. Ahí en ese río, que ese es el de los girasoles, que es el arroyo Manzano en realidad, pues se llevó, puso en peligro siete casas, la crecida. Ya cuando llegamos había bajado y eso que fue al mediodía, o sea que la lluvia más intensa fue en horas de la madrugada y en la mañana. Y eso es una cañada que se está interviniendo por primera vez y que ya lleva un trabajo porque son cinco kilómetros que hay que arreglar, pero la gente vive muy al borde, en un estado de vulnerabilidad. Uno de los temas y los grandes desafíos que hemos tenido siempre y que tuvimos ayer era tratar de seguir convenciendo a la gente de que se movilizara y se les buscaban alternativas para preservar su vida. Gracias a Dios, hay que decir, que se pudo convencer a muchas personas para que se trasladara, costó, pero cuando la comunidad se empodera, cuando la Junta de Vecinos está ahí de manera permanente, sensibilizando. De hecho, presenciamos ahí a uno de los muchachos que trabajaban en uno de los organismos de socorro que cayó, se precipitó la cañada y nos asustamos todos porque pensábamos que se iba a ahogar en presencia de todos nosotros porque así como ustedes ven, eso tiene un afluente bastante fuerte y las lluvias y lo que decíamos, el caudal aumenta y sigue por ahí mismo. Ese es los solares, esa es otra, la de los solares que estaba bastante crecida y uno ve cómo la gente vive a su alrededor. Los girasoles primero es grandísimo. Yo realmente nunca había ido a los girasoles primero y uno se da cuenta de la cantidad de gente que se ha ido asentando desde hace 40 años, gente que viene de los campos y que invaden terrenos. Y los terrenos que son más fáciles de invadir, por supuesto, son los que están a ambos lados de un río o de una cañada y que permiten que la gente construya porque nadie reclama. ¿Qué pasa? Que esa gente siempre es vulnerable. ¿Cuántas veces hay que muchas veces intervenir? Mira, esas calles eran ríos, no son calles, esos son lechos de arroyos. Entonces, todo esto va al final hacia Isabela, al final. Y uno se dice, la naturaleza vuelve y recobra su lecho, su cauce, porque el agua tiene que correr cuando llueve. Entonces, esa idea del encofrado de 5 kilómetros para poder, o sea, tapar con un techo, vamos a ponerlo en lenguaje más llano, todo ese río en 5 kilómetros para que la gente pueda poner una ciclovía ahí o pueda poner negocios, etcétera. A mí, honestamente, no me parece lo más inteligente. Y me disculpan, es un gran trabajo que se piensa hacer, pero primero va a tomar mucho tiempo, mucho dinero. Yo lo que entiendo es que no debe haber gente, que los ríos tienen que tener el derecho a respirar, a estar en el lugar que le corresponde, que los arroyos también, a respirar. Y tienen que estar libres de basura, que ese es otro problema. Libres de contaminantes, que son parte de nuestro ecosistema. Y que los seres humanos tenemos que vivir en lugares habitables, que no son los lechos ni los cauces de los ríos. Cauces antiguos que algún día son retomados por la misma naturaleza. Entonces, yo eso entiendo que es complicado, pero poco a poco debe irse haciendo ese trabajo. Cuando una comunidad se va sentando alrededor de un río, inmediatamente sacarlas, ubicarlos, más cerca, más alejados del río y desarrollar alrededor un ambiente que no pueda ser invadido. Y tú viste también otra situación de cómo se lanzan, con la crecida del río también y de la cañada, se lanzan a nadar. Lo vimos también en la realidad, sí, arriesgando subidas. Diana, cuéntanos eso, porque vimos muchas imágenes. Mira, aunque la mayoría de la gente, porque no vamos a decir que todo el mundo tuvo faltas de civismo durante esta tormenta, no es así. La mayoría de la gente acató el llamado de las autoridades. Pero la verdad es que han brillado a través de las redes sociales los videos de una cantidad de personas, poniéndose en riesgo a ellos mismos por estar en la chercha, por estar en el coro, haciendo teteos en medio de la tormenta, tirándose de techos de casas, de clavado como si fuera una piscina, hacia los charcos que se habían formado en las calles, tirándose en los ríos crecidos a nadar. Y de hecho, señores, los dos muertos, que sus familias los están llorando en el día de hoy, fueron por imprudencias. Un jovencito de apenas 15 años que se fue con los amiguitos a tirarse, a bañarse en un río crecido, en Nígua. Y un hombre de 32 años que intentó cruzar con su motor un arroyo crecido también. Había uno que estaba depresivo. Víctimas de la imprudencia. Entonces, mira, la verdad es que cuando uno ve estas cosas, nos falta conciencia. Tenemos que llegar a la conclusión de que nos falta conciencia. Conciencia no solamente de que se está poniendo en riesgo la propia vida, sino la de los demás. Cada vez que una persona se pierde en un arroyo de eso, por tirarse, por estar en la chercha, tiene que ir un grupo de rescatistas a buscarlos, a poner también sus vidas en peligro. Eso que dice... Exactamente. Exactamente. Entonces, señores, eso no puede ser. La contaminación, todo lo que arrastra ese río, los ratones, las bacterias. Y ellos ahí... Cualquier objeto que te golpee de manera contundente y te deje inconsciente y te lleve y pierdas la vida. Me decía un niño antes de ayer en Gualey, abajo, yo tenía que moverte. Me decía, no, yo sé nadar. Porque los niños no miden peligro. No. Los niños no saben lo que están haciendo. Entonces, los adultos manejan también. Hay otra cosa. Todas estas inundaciones, la mayoría de ellas en el Distrito Nacional, que no San Cristóbal, que no Baní, porque no estamos hablando de eso, se dan cada... Mira esto. Mira esto. Se dan cada vez que llueve torrencialmente. Hace poco llovió torrencialmente y también las vimos. El 4 de noviembre llovió torrencialmente. Son situaciones que se dan con frecuencia por problemas con desnivel, por cercanías a cañadas o a ríos, por construcciones que se han hecho en lugares, por falta de inbornales. Dígale usted que ese es otro tema, que hay que construir más inbornales, que hay que dejar de tirar la basura. Pero mira esto. Toda esa gente bañándose en un río que está lleno de corrientes por abajo. Yo tengo una imagen también. Mira la basura. Que nosotros estuvimos en La Puya y vimos a los niños disfrutando en el agua del Arroyo Hondo, tirándose y nadando. Míralo, ahí estamos en La Puya. Nosotros visitamos los girasoles, Palma Real, los platanitos, que es, señores, detrás del Colegio Claret, algo que yo no sabía que estaba ahí. Yo crecí en paraíso. Eso en La Puya, por ejemplo. Eso es cerca de Cuesta Hermosa 2, Cuesta Hermosa 3. Esto, de hecho, es la corriente que el 4 de noviembre se desbordó esta hermosa y donde perdieron la vida varias personas, incluyendo un delivery y una persona del medio también muy conocida. Y hay otro video que yo mandé donde están los niños al fondo que están nadando, pero ahí no están nadando. Hay otro donde se están tirando y están nadando. Entonces tú lo que dices es, no hay responsabilidad. Está bien, ok. Los niños son niños y son inconscientes, pero tienen que haber adultos. Y yo vi muchos adultos en otra cosa y los muchachos haciendo lo que les daba la gana. La gente sale, es verdad, cuando está lloviendo y hay inundaciones porque quiere aprovechar al que va. Hay que felicitar porque nosotros vimos a la alcaldía, vimos a la CAS, vimos a la defensa civil, vimos cómo los camiones extractores de agua estaban trabajando en los praditos, estaban trabajando en los platanitos, estaban sacando agua de esos lugares que siempre se inundan. Unos porque son pantanos, fueron pantanos y ahí siguen, y otros porque simple y llanamente la forma en que están construidas las vías no permiten que el agua desagüe correctamente. Y hay soluciones posibles para no tener que estar todos los años o cada vez que hay temporadas hipóricas. Están dragando constantemente. Esas crecidas no se hicieron más altas porque se draguaron parte de las cañadas, porque se llevaron retroexcavadoras para quitar la basura que tú mencionabas, lo cual evitó que esas crecidas fueran más... Pero y cuando nos sorprende. Pero y entonces exactamente, cuando sorprende lluvia... Mira, 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 mira. Mira eso. Señores, el que se tira así no sabe dónde está el asfalto. Se puede romper la cabeza, partirse la cabeza, abrirsele en dos. Ay, Dios mío. Dios mío. Señores, de verdad. ¿Con qué estamos pensando? Y vi un teteo también que la policía trató en Pedernales de interrumpir y la gente se puso agresiva con la policía diciéndole, mira, aquí viene el matatán, mira, lo tirando tiro al aire. No respetan la autoridad. Pero en la avenida Brian Lincoln, vámonos, vámonos a donde se supone que debe haber algún tipo de conciencia mayor, ¿verdad? Para la gente. Señores, la Brian Lincoln con todas las prohibiciones, las prevenciones, haciendo carrera y bebiendo todo el mundo en la calle y no pasa nada. Entonces este país, óigame, aquí tenemos que educar, es verdad, pero también vamos a tener que hacer algo más. Bueno. ¡Gracias!